¿Qué son los procedimientos comunes y dinámicos de contratación pública? En el caso de los procedimientos comunes, estos procedimientos comunes son procedimientos que primigeniamente se aplican en bienes y servicios no normalizados y de forma supletoria nada más en los bienes y servicios normalizados. En este caso particular de los procedimientos comunes, toda la secuencia transaccional no se genera a través del portal compras públicas, aunque se promueve y se intenta que la mayor parte de este proceso se ejecute a través del portal.